Música 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 Hello everybody, my name is Oli. I come from Finland from the small village called Maricarbia. We have only 3.000 people in our village and I'm nervous. Never seen this many people around at the same time. Mis mis manos están sejando, si hago algún problema, por favor, entiendan a mí, ok? Primero lo que quiero mostrarles es el flujo de la flujo. Tenemos que ponerle un poco de peso en la flujo, para que pueda hacer flujo de la flujo con la flujo de la flujo de la flujo. Estamos usando un poco de tapas, no queremos que nos pierda el brazo, así que queremos disfrutar toda la flujo de la flujo. Así que estoy usando un poco de peso de la flujo, y un poco de rujo, y un poco de rujo de la flujo. Y la flujo es especial, usamos un poco de la flujo y se pone todo el tiempo, así que es casi desigual, se viene a través de la flujo, incluso los jóvenes pueden ser fáciles de la flujo. Y cuando la flujo toma la flujo, la flujo se va a quedar en la flujo y todo el brazo, no pierda, no pierda, así que es muy, muy bien. Y cuando la flujo se pone en la flujo, es fácil de entrar en la flujo, no necesitamos preocuparnos de los extraos. Así que es muy, muy fácil de usar. Ahora es el tiempo, el agua está llorando y el agua está extremadamente caliente. Necesitamos saber cómo la flujo se reacciona. La flujo se pone en la flujo como un finista. Fat y la flujo, no se mueve. Ellos están en la flujo, y lo necesitamos tener un gran profilo de la flujo, y a la flujo, y a la flujo, y a la flujo, y a la flujo. Ok, vamos a hacer la primera flujo. Mis manos están en la flujo. Perdido esta flujo ayer, seis veces. Sí, lo hizo. Seguimos a la flujo. No necesitamos a la flujo. No necesitamos a la flujo. Normal, busy man, finish man. They close the ice now, and they start reeling so fast. Because they want to get bigger things than friends, first. Now, we just have to wait. The line is closing the bottle, and when the water is small, we just waiting, it slowly sinking to the bottle. We reel the line tight, so we have good feeling. Many times, you can get the pipe during the first sink, which is leading, sink, sink, sink. Hook is up. When the flying hits the bottle, we start making the first action with the road tip. Just a tiny tips. And we leave it sink again, and now we just reel the line tight. We can also make some moves. Three, four reels and long stops. And the flying lure, it is just deadly for the lazy kick tight. One more time. Spring time, we cast it out. We don't need to hurry. We just wait. And we get the line tight to feel the lure if there is any, any fights or anything. Also, many times, we go to the shallow water, and fishing with the flies. You will see all the time what is happening. Origin of flying fishermen. They normally pull the line. They take the line and they pull, pull, pull. Very nice action. Spinning man makes the same with the real. So, when I'm passing the fly, and I want to make normal fly access, I make the five minutes turns. Look at the fly. Every turn I make, it makes nice access for the fly. And we can all the time waiting and seeing the fly when the five tucks. What happened? When is the day there is lots of pipes, but they are not reacting for the disco colors. Then we have natural hairy one. For the days, the flash colors are not working. So, we take the hairy one. And these comes with the steel wire. 30 kilo test. So, they were broke. 35 weight. 1, 2, yes. Let's see how it goes. Slow thing follow. We wait. We can make a couple of coffee now. We open the eyes. We open the ears. We enter the aperture. y cuando el fly se mueve la foto, podemos hacer la primera vez que se mueve. Puedes hacer los reels, los reels, y stop. ¿Sabes lo que es especial con este fly? Este es uno de los únicos en el mercado, lo que cambia el tamaño durante el spinning. Puedo mostrarles cómo. Cuando me reel el fly y está moviendo, es muy pequeño, y cuando me stop, vean lo que pasa. Si reel y stop, es como una medusa, se mueve la cabeza. Cuando se mueve la cabeza, se mueve la cabeza, y se mueve la cabeza. Este fly es tan excelente para el agua, para los grandes pibes, cuando se mueve en el parque. Cuando el verano, el temperatura se mueve, y los pibes son más activos, así que se mueve. Se mueve la cabeza. Ahora es el tiempo para el primer prize para los jóvenes. Es para ustedes. Send me una foto. Ok? Cuando el motor se mueve, se mueve la cabeza. Este fly tiene más peso. 55 gramos. Se mueve la cabeza. Se mueve la cabeza. Cuando se mueve la cabeza, se mueve la cabeza. 3 o 4 veces, se mueve la cabeza. 3 o 4 veces, se mueve la cabeza. Se mueve la cabeza. Una vez. Cuando se mueve la cabeza, se mueve la cabeza. 1, 2, 3. Se mueve la cabeza. También podemos hacer cosas con la cabeza. Si tiene muy grande cabeza. 2, 3. 2, 3. 2. Loces de mueve la cabeza. 5. 5. 10. 11. Ahora quiero mostrarles algunas otras técnicas con los pequeños. Veo que hay cinco jóvenes de aquí. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Son los ya que �ướt a d great! Mi forth Don porceli No puedes detłu Ojue weispeckalo Si hay algún truco que quiera comer, te voy a dejar el segundo truco, ok? Me utilizo nuestro nuevo Tick Rod, que es para el ahorre y el truco. Es fácil de castar. Con la misma acción, no necesitas descargar. Me dejamos el lúrte de pono, y comenzamos con el primer truco. Hacemos un poco de acción con la rodilla. Ok, el primer truco. Continuamos. Me dejamos el lúrte de pono y podemos hacer acción con la rodilla. O podemos hacer como un chico. Realizamos el truco. Y nos vamos a parar de pono. Y esto es también el mismo técnico. Esto es cambiar el tamaño. Cuando se mueve y se mueve, se mueve y se mueve. Y mira cuando el lúr se mueve a la pono. Se mueve el tamaño. Cada vez que se mueve, cuando se mueve a la pono. Esto es haciendo muchas veces truco con el apolret, es simplemente lo que tenemos. Se mueve ya. Dança. Un gran rata. Un gran rata. Un gran rata más fácil de usar. Un gran rata por ahí es fácil de usar. Y puedes hacerte cualquier forma de técnico. Y también el regreso. Se hace mucho mejor movimiento y el cabello muchas veces no puede existir. Solo mantienes en un lugar. Luego les voy a mostrarles nuestro nuevo modelo. Fue para... Fue para todos los pequeños insectos, llamados SpitiTube Glass. Y este es el mejor nuevo producto de Europa en 2015. Nosotros les vendimos cada uno de ellos ayer. Así que en dos semanas llegamos más de estos productos. Así que lo voy a hacer. Esto es imitar los casi muertos, no los muertos. Es casi muertos. Y... Black and silver color is the common color for when imitating the small millows and baits. So we have two sizes. 10 cm and 15 cm. And again, one hook all the time up. And when I'm casting this out, It's just seeding to the bottom. No... Any reason. It just goes round the sides. And we lead it to the bottom and hook is up. And we start making the first action with rotting. And if there is any accident, We lead it to the bottom. And sometimes, We don't need to reel too much. I can see there is some... Somebody coming to see it. No, they are chasing each others. But the basic technique for this is such we cast it out. Lead it to the bottom. And we try to keep the line tight so we have feeling. We wait until it goes to the bottom and then we start. Axel with rotting. We lead it back to the bottom. We can reel and lay it up. And... Okay. Price again. I have still few more left. Oh, price again. This is too good. We sold it yesterday all out. Two weeks to get more to speed. One more cast with this one. So, this is imitating all those giant fish. 22 plants. Best people in Europe. You leave it sick. You make some action. And let's see what the fish are thinking about. It is also very good for Aforre. Oh, one more. I need to taste the galana. Let's put the other one. So, this is coming back to Sweden on two weeks. We sold them all out. And next one will be spin tube minnow. This is not the new model. But it is so effective for the river fishing. For the lake and sea for Aforre. Yers. Trump and all kind of small predators. And black and orange, yellow colors. Same technique all the time. We leave it sick to the bottom. Look at the fly. Oh, ho, 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 ho. todos los tiempos que están solo en la vida así que para el aporre también puedes hacer una acción rápida leedas a la caja tres o cuatro ruedas y la caja y cada vez que se stopen se empieza a caer lentamente y cuando ves como los pies están reaccionando estos son realmente funcionan pero todos saben ahora cómo efectivos son los pies para los pies y ahora es tan fácil con la caja con la caja muchas gracias por su atención y todo el trabajo todos vienen a la caja y 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